Buenas tardes, señoras, señores. Quiero ser muy breve en la participación de su servidor. Tienen muchos problemas. Ustedes están mirando que la autoridad del pueblo no se presenta y nunca se ha presentado, pues a dar la cara. Está la venta de droga a la vía pública. Ya llegó la cota a las famosas tienditas. Estas subieron la canasta básica y era el meollo del asunto. Todo está por las nubes. Y el trabajo está por los pueblos. Háganle llegar al gobernador y le dije al secretario de Gobernación que estaba vendido, y está vendido. Y le dije que todo el gobierno está corrompido. Aquí está la prueba de que el gobierno no ha perecido. Quieren que tenemos un pueblo y un municipio bueno, un municipio en paz. Tenemos que hacerlo nosotros mismos, señores. Nosotros tenemos que hacer justicia. No se atengan al americano ni al jefe de tenencia ni al presidente municipal. Tenemos que hacer nosotros. Tenemos que hacer justicia al pueblo. Señores y señores. ¿Ya miraron que sacamos a los caballeros? Bueno, les voy a decir una cosa. Si siguen donando contra, al que sea, lo vamos a sacar de aquí. Amenazó a mi niña, porque mi niña fue la que agarró el teléfono, y el mata, le habló por teléfono y me amenazó. Y no lo quiero amar aquí. Nosotros vimos cuánto ganábamos el teléfono antes que llegara esta gente aquí otra vez. ¿Cuánto ganaba cada uno de los peones de todos los compañeros que estamos aquí? ¿Han visto cuánto han agarrado cada peón? Nada, todo se acabó. Todo se terminó, ya. ¿Qué pasó con nuestro pueblo otra vez? No, señores. Apoyamos por favor a los compañeros que ahorita nos van a hacer fuertes otra vez. Y esperemos que esto llegue más arriba porque queremos de Hipólito con nosotros, señores. Así es. Señores, yo perdí un hermano. ¿Cuál me duele? El gobierno no hace nada. ¿Por qué? Porque entre quegan el dinero ellos, ellos son felices. Que se chinguen la gente jodida. Presidente, haz algo por el pueblo. Por la gente pobre jodida. Algún día me vas a escuchar, o si me estás viendo, no te hagas pendejo. Señores, y respecto a Hipólito, tenemos fe y confianza en que antes del día 15 de mayo lo tenemos aquí. O a menos que el gobierno se siga vendiendo y lo quieran sentenciar. Porque ese testigo fabricado que pusieron ellos, donde está diciendo que vio todo a cinco cuadras, pues es increíble que haya visto y escuchado todo eso. Y eso es lo que lo está afectando a él, nada más esa declaración de esa mujer, que no sé cuánto le hagan pagar por echar esa mentira. Todos, amigos del comandante Hipólito Mora Chávez, les mando un mensaje, que no pierdamos la esperanza ni la fe, porque puede ser un hora, un día, una semana, en que aquí donde estoy parado, estará nuestro comandante otra vez dirigiendo a su pueblo. Al igual que a Luis Antonio Toro González, que se hace llamar Simón, el americano. Si algo llega a pasarle a cualquier compañero, que son los únicos responsables de lo que pasa en la rueda, con los amigos y amigas y los comunitarios del comandante Hipólito Mora Chávez, nos dijeron que hoy estaría el gobierno de verdad tomando en esta asamblea y no ha venido nadie. Que estaría la PGR para levantar las denuncias en contra de los que sean responsables de todos los compañeros que nos han amenazado de muerte. Desgraciadamente fueron pagados al aire. No me quiso contestar. Ustedes oyeron que timbró. Por lo pronto, no sé si quieren que lo veamos hora o a la mañana le tomamos la tenencia. Ustedes digan. Pues yo pienso que mañana a las nueve que llegue el jefe de tenencia aquí, no hay que dejarlo entrar a la tenencia. Y los que están ahorita en las barricadas, ahorita podemos ir a correr a los estudios. Gracias.